¿Cuál era su visión respecto de lo que sucedió ayer con el debate, con la vuelta a comisión y con esta reacción que tuvo el presidente Millet y su gobierno? Diría que todo el trámite de esta ley ha sido muy irregular, ¿no? Para empezar, el proyecto de ley de esta magnitud que toca tan diversos temas, todos mezclados, sin ningún orden de prioridad, en donde vos tenías cosas como, qué sé yo, la ley de salud mental, la ley de mil días, temas impositivos, fiscales, del código penal, del código civil, nuevas leyes para inversores, había anexos que eran leyes completas, o sea, vos tenías un artículo que decía, modificase la ley de competencia y te mandaba un anexo y ahí en el anexo tenías 45, 50 artículos que eran la ley. Había una improlijidad que no hemos visto nunca, nunca, porque uno puede plantear muchos temas en leyes diferentes que se vayan tratando una por una sin ningún problema, pero se quiso hacer un solo marco legal, o sea, prácticamente todas las leyes, íbamos a referir a cualquier ley de la Argentina con el mismo número de ley. Bueno, esto para empezar. Después de esto, muchas de las leyes no tenían consenso, porque vos tenías desde un presidente que te permitía la importación libre de azúcar de Brasil, para dar un ejemplo bien tucumano, hasta, bueno, qué sé yo, el tema de modificar la ley del bioetanol, que era una ley que tenía teóricamente estabilidad hasta el 2030, cambio de retenciones, aumento en las retenciones a la soja y sus derivados, a los productos regionales. Era una ley con muchos aristas y en que no tenía acuerdo para nada en la mayoría de los parlamentarios. Sumado a eso, se trató durante un mes solamente, una ley tan extensa, en solamente tres comisiones, o sea, había muchísimas comisiones que no tuvieron la posibilidad, digamos, de dar dictamen a este proyecto, y se llega a un dictamen bastante turbio también, porque fue a la madrugada, ese dictamen cuando lo firmaron los quienes lo acompañaron no lo tenían a la vista, ese dictamen se supo después que fue modificado fuera de la Cámara, que también es absolutamente irregular, y después siguió la negociación durante la votación en general la semana pasada, a la cual nosotros como bloque no participamos, pero que teníamos algún contacto de las cosas que se iban agregando, sacando, pero no a ciencia cierta lo que estaba pasando. Hasta, bueno, se votó en general, tuvo un acompañamiento importante de la Cámara, y ahora empezaba, ayer empezó el tema del tratamiento en particular. Cuando el gobierno notó que en la delegación de facultades, digamos, legislativas, que teníamos que era la primera parte de la ley, o sea, por la cual el Congreso le daba durante un año, extensible a otro año más, capacidades para que el presidente pueda legislar, aparecieron varias sorpresas. Por un lado apareció todo un capítulo de leyes, digamos, de capacidades delegadas en temas de seguridad interior, que evidentemente tenían que ver con una serie de normativas contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra la corrupción, contra todos los temas de las fuerzas federales, por lo cual el presidente iba a tener la capacidad de legislar también sobre temas de seguridad interior, sin ningún control del Congreso. Una cosa que no había sido ni pasada por, en ningún momento lo habíamos visto, digamos. Bueno, estas cosas pasaban permanentemente, había sorpresas, cosas que entraban, cosas que salían, nadie entendía bien qué pasó. Bueno, en definitiva lo que pasó fue que empezó a perder en algunos de los, digamos, no solamente, era una ley enorme, que tiene títulos, capítulos, artículos y anexos. A su vez los artículos tienen a veces varios incisos, inciso A, inciso B, inciso C, a veces 30 incisos en un artículo, la Unión Civil Radical pidió votar por inciso, o sea, no había ni siquiera acuerdo en el artículo. Entonces, en un artículo, era una cosa bastante compleja, nosotros teníamos una postura clara de no dar, salvo que hubiera cosas que involucraran nuestras economías regionales, o que involucraran la economía de la provincia, que pudiéramos coparticipar algún impuesto más para nuestras provincias, teníamos una posición clara de no acompañar. Bueno, a poco de empezar, porque llevábamos unas cuantas horas, hay un cuarto intermedio, y se decide volver la ley a comisión. Yo no sé si es verdad que ellos no sabían que volver la ley a comisión implica empezar todo de cero, pero si lo sabían, obviamente que los parlamentarios que tenemos un tiempo en la Cámara, todos lo sabíamos. Yo no sé si el presidente lo sabía o no, pero lo cierto es que la ley vuelve a empezar, o sea, que volvemos al expediente que mandó el Poder Ejecutivo originalmente, al expediente largo, al de 600 actividades, y hoy la reacción del presidente, para mí, es absolutamente equivocada. O sea, acá no hay ni traidores, ni todo el mundo está haciendo para lo que fue votado, y me parece que este es el desafío que tiene un presidente que debe entender que el paso parlamentario es un paso de diálogo, es un paso democrático, republicano, en donde él tiene que proponer una ley y el Congreso se la tiene que votar. No es que él puede definir el texto último de la ley, porque él, es verdad, cuando fue diputado no hizo nada, pero los diputados, que hace muchos años que estamos en la Cámara, sabemos perfectamente, como las leyes salen mejoradas del Congreso, no salen empeoradas. Así que, para mí, lo que el presidente Milley tiene que hacer es dedicarse a gobernar, porque la Argentina necesita un presidente que gobierne, que se haga cargo de los problemas que la Argentina tiene hoy, que dejemos de pelear si los jueces tienen toga o no, o si cuáles son las empresas del Estado que quieren vender o no, porque en definitiva, eso no es lo que la gente lo votó. La gente lo votó a Javier Milley porque quería un cambio, porque quiere que estabilice la economía, porque quiere que estas cosas no ha hecho en este sentido, no hay ninguna acción de gobierno en ese sentido, y casi todo lo de esta ley tampoco vive en ese sentido. Esto, diputados, seguramente volverá a comisión, tendrán que volver a reunirse, a discutirlo, pero digo, ¿cómo se arranca una discusión? De nuevo, con un presidente que dice no voy a negociar, vamos a llevar adelante nuestro programa con o sin la dirigencia, ¿cómo es, digo, el día después, cómo es sentarse nuevamente a hablar, inclusive con voceros o representantes que han sido desacreditados de alguna manera hasta por el propio gobierno, digo, ¿no? Bueno, yo creo que acá lo más importante es estar seguro y tranquilo con lo que uno piensa, con las posiciones que uno tiene y con las que lleva a la mesa de negociación. Me parece que acá el presidente ha sufrido una derrota legislativa ayer, pero tiene todavía cuatro años para gobernar, estas cosas, bueno, son un aprendizaje en una persona que definitivamente no tiene la experiencia de cómo se maneja, la verdad que yo soy testigo de que múltiples diputados de muchos bloques han intentado, digamos, de alguna manera ayudar a que esta ley salga, pero bueno, cuando alguien no se quiere dejar ayudar es muy difícil, es muy difícil. Yo, de verdad, creo que hoy hay temas, a ver, el tema, qué sé yo, el ministro de Salud de la Nación, al que nadie conoce en la Argentina, necesitamos que gobierne, necesitamos que encare una campaña contra el dengue que hoy es una problemática en la Argentina, necesitamos definitivamente que si van a tomar medidas contra la inflación empiecen ahora las medidas para la inflación porque si la única ancla que tiene la inflación es el salario de los argentinos, la recesión que vamos a vivir va a ser peor que la recesión que tuvimos en la pandemia a la que tanto se critica. La verdad es que necesitamos un gobierno que encare los temas de seguridad, que encare los temas, pero no a través a través de la represión o solo a través de la represión de la protesta popular. No, el tema de la seguridad implica el tema del crimen organizado, el tema del narcotráfico, ese es el tema para lo cual se lo ha votado. Ahí veía algunas declaraciones muy poco afortunadas de algunos ministerios que se dicen bueno, si no nos votan la ley entonces vamos a sacar los gendarmes de Rosario. ¿Qué tiene que ver una cosa con la OE? O que el gran desafío que tiene la Argentina en este momento es dejar la grieta atrás y ponernos a trabajar en las cosas que los argentinos necesitan. Hemos pasado un mes discutiendo si es que vamos a modificar o no el código civil para ver si el divorcio vincular lo hacen los abogados o lo pueden hacer los escribanos. Claro. ¿Eso es prioridad para la Argentina? Seguro que no. Entonces, y podría contarles cientos de artículos en el mismo sentido. Hace, y fíjense, todo el capítulo fiscal, que era un capítulo que por ahí tenía alguna lógica como el tema del blanqueo de capitales, el tema de la moratoria, porque se enojaron, lo retiraron completo y hubiera tenido bastante apoyo porque me parece que era un artículo, era un articulado que sí tenía lógica. Claro, y más de emergencia quizás, ¿no? ¿Perdón? No, y más de emergencia quizás que otros asuntos que han quedado en la ley. Pero totalmente, todos los impuestos que propone el proyecto eran impuestos no coparticipables y hay una presión sobre los gobernadores absolutamente injusta e innecesaria. Los gobernadores son quienes llevan adelante la producción de la Argentina, los que generan riqueza en la Argentina. Ahogar a los gobernadores con el objetivo de disciplinarlos no tiene ningún sentido. Acá lo que tenemos que hacer, sea cual sea el signo del gobernador, es entender que los recursos que el país recoge a través de su sistema impositivo deben ser dedicados a que las provincias puedan seguir creciendo y produciendo. Obviamente con eficiencia, obviamente sin gastos superfluos, obviamente sin cosas que no corresponden, como siempre tuvo que ser y para eso está la justicia también. Ahora, me parece que acá hay una mirada de que el único que tiene razón soy yo, yo gané la elección y por lo tanto tengo un cheque en blanco y puedo hacer lo que quiero en la Argentina. Bueno, nadie tiene cheque en blanco por la Argentina, ni siquiera el presidente que ganó la elección. Nosotros no vamos a poner palos en la rueda. Lo que nosotros queremos hacer es acompañar y representar a aquellos que nos votaron para lo que estamos haciendo. A nosotros nos votaron para hacer oposición en este Congreso. Y vamos a hacer una oposición responsable y hemos intentado de todas maneras. Pero les digo la verdad, no hay voluntad de diálogo ni de consenso con aquellos que no piensan exactamente como ellos. Diputado, usted recién hablaba de estas presiones del presidente para disciplinar a los gobernadores. ¿Cree que lo disciplinó el gobernador Jaldo? No, Osvaldo Jaldo está haciendo lo mejor para todos los tucumanos. Y los tucumanos tienen que saber que tienen un gran gobernador que está trabajando para que a Tucumán le vaya bien. Pero no le ha tocado, la verdad, un gobierno nacional sencillo. Es un gobierno nacional muy complejo, no solamente por una mirada política, sino te diría por falta de mirada política, que es el problema más grave. Y acá no es un tema de la casta o las fuerzas del cielo. Acá de verdad es un tema de todos colaborando para que nos vaya mejor. No, no, decía por este tema de la separación de un par de parlamentarios nacionales del bloque, que tuvo reacciones inclusive usted respecto de ello, que por ahí capaz que eso sonaba como que se había disciplinado o alineado Jaldo con con Milley. Ha hecho el mayor esfuerzo del gobernador Jaldo para darle las herramientas al gobierno nacional. Desde su mirada ese era el camino. Nosotros hemos pensado, yo y Carlos Cisneros, que el camino era otro, pero es tanto respetable uno como otro. Lo que acá, lo que tenemos que hacer es explicarle al presidente, porque acá el problema no es Osvaldo Jaldo, acá el problema es Javier Milley, que definitivamente no se pone a gobernar, que recorra la Argentina. Ha ido a Davos, ahora está en Israel, va a ir al Vaticano, dos veces a Mar del Plata a ver el show de su mujer. Lo que necesitamos es que este hombre recorra la Argentina, se siente con la gente, que hable con los productores y que entienda que la Argentina no es un tablero de microeconomía en una clase en una universidad. Es un país complejo, con necesidades importantísimas y con gente que hoy no llega a fin de mes, no puede comprar los remedios, pero no porque la inflación venía del gobierno anterior como sí venía del gobierno anterior, pero se ha acelerado de una manera increíble en estos últimos meses porque liberó los precios, porque liberó todos los precios y porque devaluó el 120% y porque permitió que los combustibles se vayan a un valor importante y todo eso genera un aumento inflacionario que es el que estamos viviendo. No es verdad que esto tiene que ver con la emisión que hizo Sergio Massa, tiene que ver en todo caso con la emisión que está haciendo él en este momento. Entonces, me parece que acá en vez de echarnos la culpa a los argentinos, porque tenemos un gobierno por cuatro años más y es mucho tiempo, cuatro años, tenemos que sentarnos a dialogar y dialogar implica sobre todo entender las necesidades de las provincias que adentro de ellas están sus municipios y la necesidad que tiene la Argentina que sobre todo es aumentar su producción, aumentar la exportación, generar ingresos de divisas. Ese es el problema que hoy tiene la Argentina y me parece que pocas cosas de esta ley, te diría que solamente el sistema de altas inversiones, que era una degrabación impositiva para gente que quisiera invertir más de 300 millones de dólares en la Argentina, salvo ese anexo que también tenía muchos problemas y que era absolutamente extractivista porque iba solamente sobre la minería, o sea, la industria no estaba incorporada, por ejemplo, en esta línea, me parece que necesitamos una Argentina que agregue valor, porque si no vamos a volver al siglo XVIII, para siglo XVIII-XIX, para ser solamente en manos, digamos, productores de materia prima, nunca tendremos empleo para los argentinos, que es otro problema que tenemos que resolver. Entonces, a mí me parece que esto es un gobierno con muchos dogmas, con muchos dogmas, entre esos dogmas está que la política no sirve para nada y hace mucho tiempo que casi todos ellos son políticos. Entonces, me parece que se cae solo el dogma, porque vos tenés un gobierno que lo tiene a Daniel Scioli, que lo tiene a Ángel Pichetto, que lo tiene a toda esta gente, son de la política, y a mí me parece bien, no me parece mal, lo que digo es que tampoco nos pongamos desde un lado las fuerzas del cielo y del otro lado la casta, porque definitivamente en el medio están los argentinos que lo que necesitan son soluciones, y soluciones significa que el mercado interno funcione. El mercado interno no va a funcionar con el nivel de recesión que este gobierno nos está llevando. Por último, yo quería consultarle cómo sigue esto, digo, o sea, qué pasa hoy en el Congreso, vuelven a convocarse a las comisiones, se sabe cuándo esto se pone en marcha de nuevo, se va a reunir el bloque, qué es lo que van a hacer. Bueno, nosotros ya nos reunimos, el bloque se reunió ayer después de, porque la verdad que fue bastante inesperado todo lo que pasó, nosotros estábamos previendo una semana larga de trabajo en el recinto para ir viendo ley por ley, lo que, digamos, desde el punto de vista técnico, esto tiene que volver a las comisiones que ya tienen giro, que son las tres comisiones que están constituidas y que podrían citar los presidentes de estas comisiones, que son todos de la libertad avanza, podrían citar a una reunión de comisión, plenario de comisión la semana que viene. En mi opinión, esto no va a suceder, en mi opinión lo que va a pasar es que el Ejecutivo, y me parece bien, va a retirar el proyecto, y lo va a replantear, y espero lo plantee con una lógica de tratamiento ya en sesiones ordinarias, en tema por tema, y ojalá en esos temas venga la posibilidad, por ejemplo, de coparticipar el Impuesto País, que en este proyecto lo que hacían era modificar el destino del Impuesto País, solamente iba a quedar para el PAMI y para el ANSES en este proyecto, y después apareció la posibilidad que los gobernadores propusieron de que una parte de este impuesto, cerca del 30%, venga a las provincias, y a su vez un porcentaje que sí estaba en el Impuesto País original, siga sosteniendo el programa de barrios populares, que es un programa de infraestructura sobre barrios populares, se llama Renabato. Entonces, sobre el Renabato, digamos, esta idea del Impuesto País es interesante verla, o qué vamos a hacer con, hay alguna idea de generar de vuelta un fondo soja, o sea, que las retenciones a la soja puedan de alguna manera distribuirse en las provincias. ¿Y por qué surge esto? Porque tenemos un gobierno que ha decidido no tener obra pública financiada por la Nación, que ha decidido no generar envío de dineros además de la comparticipación a las provincias, entonces quiere que todo sea automático. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer para ese nuevo esquema de financiamiento provincial es generar las herramientas que generen esa distribución automática, que le generen recursos a las provincias para seguir invirtiendo, para generar más producción. Este es el desafío que tenemos y bueno, nosotros vamos a plantear estos proyectos, lo digo desde el bloque nuestro, lo vamos a plantear como tantos otros proyectos que tenemos y que obviamente en este momento no podemos plantear porque estamos en periodo extraordinario. Solamente el Poder Ejecutivo puede plantear proyectos hasta marzo. Claro, claro. Pero a partir de marzo vamos a intentar sesionar todas las semanas y el objetivo nuestro es avanzar en un paquete de leyes que colaboren con nuestros gobernadores y con nuestras provincias que es nuestro objetivo principal. Gracias, diputado, muy amable por la charla, que estés bien, buen día. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con uno de los referentes de la oposición. Unión por la patria, exactamente, en el ámbito nacional y bueno, cómo sigue esta situación también en el Congreso y las reacciones del día después. Así es, y vamos a seguir hablando de este tema y nos vamos a la calle con Mati.